y muy buenas chavales de youtube aquí estamos en el tercer vídeo continuada de la segunda del anterior que conseguí los pantalones justo después de haberla acabado y vamos a empezar con la siguiente a darle caña porque por ahora nos está yendo todo bien después cuando vayamos subiendo poco a poco de nivel a plata y oro será un poco más difícil y en plantino todavía todavía no sé cómo irán por ahí las cosas pero sé que después de bronce está plata y oro y ahí es cuando ya vendrán mejor las hostias las cosas más tranquilas pensando pensándolo bien todo a ver qué tal nos va porque hemos caído en pochinki en anas ayasnaya y esta vez vamos a vamos a ir cambiando poco a poco en cada partida por donde vaya pasando el avión y así vamos cambiando de escenarios y a ver qué tal si nos da esta el mismo objetivo 10 asesinatos o entre los 10 mejores del ranking seleccionados pues tenemos Gatka, Quarry, la feria del pie, Primors, que nunca he pasado por ahí, la base militar y Nobornerpoye. Pues Primors, venga va. La primera vez que vamos a ir, con 86 personas. No, no, vamos a esperarnos un poco. Mejor no, vamos a esperar porque saltarán más en la base militar. Van a saltar también. Melta Prisión creo que me daría. Melta Power, a ver cuánta gente salta. 38, 37, 36. Pues venga, Melta, o así de primeras. A ver qué tal se nos da. Han saltado muchos. Han caído 5 de golpe, miráles. A la izquierda. Que van en dirección allí. O a esas casas, tal vez. Porque no nos siguen a la derecha. Si te vean, no. Sería aterrizar en las casas del medio y cafetería. Veamos. Porque es muy extraño que en dos partidas nadie me siga. Uy, pues nadie. Vamos a caer por aquí. A ver qué nos... A ver qué tenemos. Así de primeras, nada. Muy bien, perfecto. A ver por aquí. Gasolina, nada. Los vendajes. Eh. Pistola. Cita balas. Todavía no tenemos nada decente. Vamos a ir. Vamos a ir aquí adentro donde está el baraje. Mochila, más balas. No vamos bien, eh. Nada bien. Mochila blanca. Mochila, pantalones blancos. Cargador de AR. Ampliado de qué? Pistolas. No. Cargador rápido. Ampliado. Pues nada. Tampoco nada. Tenemos que encontrar algo mejor, macho. No... No me gusta nada. Más balas para cuando tengamos la KM. Me ha podido tocar la otra. La M16S1. Vamos a coger esto y esto. Uno de cada. Escarele. Perfecto. Más balas. Silenciador de metralladoras. Ya estamos buscando la MMP. Pero rápido. Dime que sí. AKM. Cambiando por esto. Nadie. Vale. Vale, ya está. Cargador. Ah, es rápido. Vale, vale. Perfecto. Silenciador de pistolas. Al menos el casco. Eh. Máscara antibalas. Es mejor que nada. Bueno, es mejor que unas gafas. Sinceramente. La sartén. Tenemos que buscar más cosas. Tenemos que buscar más cosas. Antes de enfrentarnos contra la gente hay que buscar más cosas. Subemos. Vamos, vamos. Chalecos del 1. Aquí nada. Pues toda humilita no me está gustando demasiado. O es eso o que no... O el mapa no ha cargado bien los sitios. M416. Esto ya es otra cosa. Para adentro. Y esto. Ya está. Nuestra arma preferida. La metralladora. Bueno, de fusil la ha saltado. La metralladora, la UMP, a ver si la encontramos. Le ponemos silenciador. Creo que... ¿O es alguien? Sí. ¿En qué parte? Es una tierra. Prácticamente todo es una tierra. Pues ya no. La M16. Por eso me gusta más esta que la otra. Bueno, las ráfagas de la ráfaga de tres disparos te puede dejar tieso. Pero si estás de frente a alguien no... Es aconsejable. No es una buena arma. Y yo me estoy moviendo cuando van a caer bombas. Muy bien. Igualmente. Vamos a seguir moviendo. Ahí va. Es verdad. Tengo la AKM y la M16. Sí, pero cuando... Bueno, si tenemos la M16 no... No tenemos por qué seguir con la AKM. Hacemos esto. Siguiente casa que quiero mirar. Al frente. Y estamos dentro. Ahora. Las balas. Seguimos con mochila de nivel 2. Tenemos que buscar la de 3. Analgésicos. El pacífico. Pues como nos vamos a quitar la AKM, nos quitamos las balas. Buscamos esto. De patiquines, ¿cuántos vamos? Cuatro. Ya no quiero más. Y vendas vamos bien. No las cojas. Otra sartén. Cargo rápido de AR. La culata. Ya está puesta. Vale. Desde aquí vamos... No. No he visto nada. Allí arriba tampoco no hay nada. Nada. Vamos a la de frente. A ver si encontramos un MP. Botas. Botas, botas. Cargo rápido de AR. ¿En dónde lo ha puesto? No, yo creo que lo ha puesto. Yo creo que lo ha puesto esta. Contabalas. Charle con nivel 2. Y la micro-Uzi. Sí. Ya está. La micro-Uzi. Esto. Esto. Vale. Apaga llamas a esto. Esto fuera. Esto al menos a la amarilla esta. La holográfica. Y ya. Al tener eso. Ya está. Esto lo cargamos. Hasta que encontremos la UMP. Urgentemente. La necesitamos. Necesitamos la UMP. Ya. Cogemos esto. Cogemos la bebida. La diametriadora. La amarilla por 2. Escopetas. Un machete. La nadas de humo y pistolas. Nada. Vamos arriba. Le echamos un vistazo desde ahí. AKM. Otra vez. Otra vez. Parece que me están diciendo que me deje la UDP, macho. Pero como tengo silenciador, no la quiero dejar. Así puedo pasar desapercibido. Un MP. Pero ya está. De hecho, de hecho. Necesitamos el agarre. Necesita agarre. Las balas. Yo creo que más balas no voy a coger más. Porque estamos llenos y tenemos a alguien. Frente de nada. Izquierda. Derecha. Vale. Hecho. Nos ha tocado. Silenciador de amaterradores también la tenía. Podemos poder meter con esa, macho. He cogido sin querer las balas que no quería. La tordida la vamos a soltar. Sinceramente. La DPR. Al final, en el anterior capítulo, he dicho que la iba a utilizar y al final no la he utilizado. No. Porque tampoco no... A no permitir accesorios. Tampoco no... Aunque creo que sí permitía, pero lo que no permite es la mirilla. No me acuerdo. Eh. No, eso es rápido. La mirilla 14. Y aquí solo es mochila y una pacaña más. Pues nada. Pues nada, vamos a hacer recuento. Tenemos un arasgésico. Una bebida. Quince vendas. Una bebida. Quince vendas. Cinco botiquines. El bidón. Que a ver si me encuentro un... Coche casi sin gasolina. F8. Para seguir a la lluvia. Porque seguramente la gente vaya... Vamos a poner el drop. Mientras buscamos... Del punto está muy bien, ¿no? Sí. Un poco... Casi fuera, pero bueno. Aceptable. A ver... Nada de obturradores. Tres escopetas. Y de pistola. Vamos a ver... A ver si por encima... A ver qué vemos. Nadie. Vale. Vamos a estar seguros. De la que razón está vacía. Porque del objetivo aún estamos un poco lejos de... De bajas. Dos de diez. Tenemos. Vale, nos tenemos que ir. Vale. Pochinki. Selección en Pochinki. Posiblemente. Posiblemente nos... La final la acaba en Pochinki o alrededores. Vale, vale. No está mal. Pochinki y alrededores. Está la escuela. Ruinas. Casi mitad de Gatka. Vale. Veículo ninguno, ¿no? A pata. Vale. No pasa nada. Porque de gente nadie, ¿no? Bueno. Bueno, tal vez en la casa de aire hay alguien. Y solo tengo una mira puesta. 218, 175, 40, 40. Y la holográfica. Y la holográfica, vale. Que no es la única con... La holográfica, pistolas y botas. Nada, fuera. Vale. No pasa nada. Porque estoy viendo en poca gente, macho. No les encuentro. No les encuentro. No, ni, ni. No les veo. Casas tal vez... Aquí tiene que ver gente, tiramos por narices, tiene que ver a alguien, 61 personas rondando por el mapa tiene que ver a alguien, o toparme con alguno, no es normal. Vamos para allá, a ver si debe a alguien, izquierda nada, si te tumbas y disparas no hagas eso que no vas a dar nada, si te tumbas mientras disparas no, en ese momento se para de disparar. Lo ha hecho mal. Vamos a coger más balas para sustituir la que he usado, cascos nada, nada. Lo dicho, si disparas y a la vez te tumbas en ese movimiento, el personaje deja de disparar, así que lo ha hecho muy mal en su parte y no... en su parte lo ha hecho mal. Porque en este movimiento, si estás disparando y en este momento, el viejo no deja de disparar. A la derecha hay gente, al frente, nw, pues venga vamos, y no parece que tenga silenciador. Mírales allí. Ya está. Anergésicos no voy a usar porque sería demasiado y bebidas tampoco. Si se la preparo, ahí ya está. Vamos a sentarnos un momento aquí. Garredores, que nadie venga. Bueno, si alguien viene, pues bienvenido sea. No le voy a decir que no. Vale, perfecto. ¿Qué hemos cogido? Rápido ampliado de ametralladora. Perfecto. Y esto lo soltamos. Vale, vamos a la otra. A ver que nos tenía. La DPR y AKM. Con balas. 169 balas. De la AKM. Y DPR 28. Rápido, cargador rápido ampliado. Es que tiene silenciador. No, no quiero. Que la coja otro si quiere. Pero. No. Está jugando. O este se ha desconectado. O es un bot. Que también puede ser. Que el juego rellena con bots. Pero tenía cosas. Eso sí. No tiene. El silenciador de la R. Tiene apagallamas. Pues cojo de la. Un DP. Para tener. Del silenciador. Yo voy a coger. No. Quiero coger el S. El silenciador. No lo quiero dejar aquí. Los otros 23 balas. Porque si el silenciador. Me lo quiero llevar. Conmigo. Pues es suficiente. Ahora. Ya está. Ya está. No lo quiero dejar ahí. Porque si. Porque si alguien la ve. La va a coger. Y. Ya hay otro con silenciador. Y no quiero. Escuela. Acaba de cambiar. Izquierda. Vamos para allá. Cuidado con tejado. Eh. Visto. 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 Y para. A esta dirección. Eh. Mírale. Es. Visto. Visto. Es. Veamos. Visto. 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 Bueno. Visto. Visto. A ver si nos va a venir alguien experto que suele haber dobles cuentas y viene aquí a practicar la gente y no me fío, la USS, no, no la quiero, tiene silenciador ya de por sí pero bueno, 6 botiquines, 15 vendas, 4 y 5, vale, vamos perfectos ya, nos faltan 2 asesinatos y en las dos anteriores he conseguido 15, hay 26 rondando, puede que lo consigamos, pero tienen que, pueden que estar por ahí, es en el sitio donde pueden estar, o en el círculo ya porque ya delante mía ya lo dudo aunque es posible, no digo que no es posible ya, cualquier cosa ya, en este juego puede pasar de cualquier cosa voy al coche nadie bueno, nadie porque aún tengo el bidón, ¿no? sí, aún tengo el bidón aunque, aunque esté lleno, casi nos quitamos del bidón y ya está pues vamos a ir a la escuela ahí tiene que ver a alguien por juegos vamos vamos al salseo aunque una cosa, que veníamos ahí y cerrar en otro sitio, pero vamos, que a la escuela vamos a ir, pero vamos gritando vamos, muévete ahí estábamos venga, vamos primer edificio, vacío, en primera parte a ver quién hay por aquí y dale pues no me lo imagino no parece haber nadie vamos para arriba yo creo que aquí no ha venido nadie yo creo que no mirilla por 8 modril vamos a cambiar vamos a cambiar cosas esto lo saltamos esto se lo metemos a este más balas ya estábamos ya estábamos ya estábamos a ver quién hay por ahí a ver si vamos a salir con la mirilla que parece que no en primer lugar no vamos arriba al tejado desde arriba vamos a ver posiblemente alguien desde aquí vamos para arriba y ya desde aquí ya ya vemos a ver primero vamos a volver a realizar parte de arriba nada no te me escapes ya me escapes no te me escapes pues yo creo que mira ya está asesinato primer objetivo cumplido primer objetivo cumplido eso de primeras si necesito de ametralladora y no se la pones porque se te ha oído 5 con vida 5 rondando también se puede decir pues sabes dónde está y dónde están vamos el tiro de aviso el tiro de aviso que voy a por ti y te mato si cerran en escuela el razo a ver escuela se cierra en escuela tenemos dos opciones o ir arriba que tenemos una mejor visión que va a ser lo suyo vamos a ir arriba pero ya vamos para arriba desde arriba vamos a buscar lo mejor vamos corre 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 así no nos entra ninguno mira 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 me tiene que estar viendo me tiene que estar viendo me tiene que estar viendo he hecho uno menos ¿dónde? de aquí enfrente mira ostia está lejos eh yo creo que le ha dado la cabeza yo creo que le ha dado la cabeza buah aquí no la veo eh le he dado no sé cómo aunque estoy avisando a los otros dos que tienen que estar rondando que estoy aquí porque el de allí le tengo vigilado y se va a quedar fuera te vas a quedar fuera mira mira fuera los otros dos ¿dónde están? si no lo veo por aquí tienen que estar por aquí si no lo veo por aquí tienen que estar por aquí ya en alguna parte ¿dónde? no tengo ni idea mira ahí hay uno y nos falta el último ahí y victoria partida victoriosa número 3 la tercera victoria consecutiva conseguida y lo casi lo mismo pero en recuperación creo que en la anterior ha sido menos no en la anterior ha sido más perdón conseguida victoria 11-3 nivel 11 y lo dicho victoria conseguida 14 asesinatos y aquí me despido aquí termino hasta la próxima si te ha gustado dale un me gusta suscríbete y hasta la próxima chau hasta la próxima chau chau